Yo del periodismo no lo veo porque no me dedico mucho. Lo que pasa es que estoy siempre relacionado con eso, pero lo veo como ciudadano. Pues yo lo veo inevitable. La situación por algún lado tenía que salir porque, evidentemente, si todo va bien, la gente se acomoda. Pero si todo va mal, la gente tendrá algo que decir. Y este es el caso actual. En la medida que los partidos políticos se han institucionalizado y se convierten en un fin en sí mismos y una carrera profesional, la política se convierte en una carrera profesional, pues los ciudadanos notan un desapego. Esto sumado a toda la cantidad de acontecimientos que se han sucedido, uno de ellos es la crisis económica que dan en llamar, que ha tenido una consecuencia grave en todo el mundo y especialmente en España con la crisis inmobiliaria, que era lo que se dedicaba el país entero, hasta que construimos el doble de lo que hacía falta. Entonces, ahora que nos dedicamos. Entonces, se junta aquí un problema muy grande que es el paro, que es la falta de oportunidad de trabajo. No ya de que sea una crisis puntual, sino que es que tampoco se ve cuál es el futuro de la ciudadanía. Entre la población joven, pues el paro alcanza 40, en algunos casos el 50%, en algunos tramos. Esto agrava más todavía la situación. Y hay gente, claro, que tarde o temprano decide integrarse en la sociedad, pues de alguna manera. Y entonces, como ve que nadie le cuenta cuándo va a ser ni cómo va a ser. Y, por supuesto, las condiciones laborales se están empeorando, porque aquí lo único que se rige por la ley del mercado es el mercado laboral. Quiero decir, hay tal oferta de mano de obra que ya se puede prescindir de la gente y se puede abusar de los salarios y de las condiciones de trabajo. Pues todo esto sumado hace que la gente diga, bueno, entonces yo, ¿qué hago? ¿Me siento aquí y me muero de hambre como Gandhi? Pues unos deciden hacer eso y otros no. Y entonces se van a protestar a la puerta del sol. También se ha sumado una falta de sensibilidad total, porque a la vez que ha habido que hacer recortes económicos, supuestamente porque la situación financiera del Estado era muy precaria, pues sí que la ciudadanía observa con estupor, como ha determinado señores, que se sabe perfectamente, independientemente de que a nivel políticamente correcto se les llame presuntos, pero la ciudadanía, por suerte y por desgracia, ha tenido acceso a conversaciones telefónicas que se han publicado, que son ciertas, donde reclaman el reparto del botín de lo sustraído, donde se ve cómo se están adjudicando obras amigos para que, a su vez, deriven dinero a paraísos fiscales, que luego todo esto desde el punto de vista de la política se acogen a que no hay una sentencia, porque por delitos de forma o por garantías jurídicas esto no se puede juzgar, o porque el pinchazo resulta que faltaba la firma de un interventor de no sé dónde, pero lo que se ha dicho es verdad. Entonces, a estos señores que simplemente no se han podido condenar, porque hay una serie de legalismos jurídicos que les amparan, encima se les pasea por plaza de toros y se les da la vuelta al ruedo, y se les recoloca. Y entonces, claro, la frustración ya es definitiva. La gente dice, bueno, entonces esto qué coño es. Este sistema es un sistema decadente y no es un sistema que ofrece la oportunidad ciudadano de decidir qué quiere hacer, en qué país quiere vivir, ni qué va a ser su futuro. Y si eso no se puede decidir, pues entonces habrá que revisar el sistema, porque el sistema democrático precisamente está basado en qué es la ciudadanía la que decide. Pero a día de hoy, en esta situación en límite, que es donde se ve realmente la efectividad del sistema, lo que se dan cuenta es que la única posibilidad que tiene es la de elegir un partido político que administre. Y el partido político en cuestión, pues parece que tiene cuatro años por delante para hacer lo que le da la gana. Entonces aquí la gente lo que está planteándose es una revisión profunda de una serie de cosas. Esto es una acción política pura. Esto es una acción política. Esto es una acción política. Probablemente tiene más que ver con la política que lo que pasa en el Congreso. Independientemente de lo que piensen la gente. Probablemente también el error sea asociar izquierdas a un partido, derechas a otro partido. Existe una división radical en la sociedad entre izquierdas y derechas. Independientemente de que la gente sepa si es de derechas o de izquierdas. Pero existe. Habría que definir entonces que es la izquierda y que es la derecha. Por ejemplo, la derecha es la que se ha opuesto siempre a todo. A las pensiones. Hubo un debate sobre las pensiones. Se opusieron. Aquí hubiera pensiones para todo el mundo. Se oponen a los derechos de determinados ciudadanos que no tienen la asesoridad que ellos entienden que es la oficial. Se oponen a la libertad de culto. Aquí ha estado prohibido terminantemente practicar cualquier religión que no fuera la católica. Pero está prohibido por ley. Con pena de cárcel. Se opusieron al divorcio. Luego se divorcian. Pero se oponen. Es decir, sí que hay una forma de entender la vida que es de derechas. Absolutamente entendiendo derechas como... ¿Se prefiere llamar conservador? Llamense conservador. Me trae totalmente sin cuidado. A día de hoy sacan una enciclopedia que nos ha costado 6 millones de euros en la que dicen que la dictadura estuvo muy bien. Eso es ser de derechas. No conozco a ningún ciudadano que entienda la vida desde la izquierda. Que le parezca que los golpes de Estado y el asesinato masivo de gente para hacerse con el poder sea una forma política. Pero sí que hay una masa social brutal que sí lo piensa. Otra cosa es que no lo diga. Pero lo piensa. Entonces sí que hay una división social y más aguda en España que en el resto del mundo. Por una razón. Porque en el resto del mundo se venció al fascismo. Y en España no. Es el único país donde el fascismo triunfó. Pero triunfó durante 40 años. No fue una experiencia de laboratorio. Triunfó durante 40 años. Entonces en el resto de Europa. En Italia, en Alemania el nazismo y tal. Fue digamos que los... Lo que se llaman los aliados. Pues acaban con eso. Y la propia derecha de esos países ha renegado de esa experiencia. Ha renegado de esa experiencia. Entonces aquí nosotros venimos de unos orígenes muy, muy, muy radicales. Muy radicales. Entonces sí que aunque la gente piense que todo da igual y que no existe la derecha o la izquierda. Está muy equivocado. Pero yo no sé si no se da cuenta cuando pone la TDT de lo que está pasando. Está pasando cosas serias. Está pasando cosas serias porque... Hay una gente que está por la abolición de este sistema también. Desde dentro. Desde la política. No desde fuera. De la puerta son desde dentro. Porque si este sistema desaparece, ¿cuál viene? Los griegos esto lo definían muy bien. Había un triángulo que le llamaban de las tres Ds. Que era democracia, demagogia, dictadura. Entonces ahí en ese círculo se movían todo el rato. Decía la sociedad se mueve ahí. Estamos en la democracia decadente. Probablemente venga una época de demagogia. Que es hasta a la que me refiero. Ayer salió el director de una cadena. No un friki. Que participa en un debate. Diciendo con respecto a que Rubalcaba es el candidato del PSOE. Diciendo, ese candidato es una mierda así de grande. Eso no le corresponde decirlo al director de una cadena de televisión. ¿Qué es adjudicada por la administración? Porque el señor puede llegar a presidir. Que eso lo puedo decir yo, si me da la gana. Yo sí lo puedo decir. Y lo puedo decir en un bar y lo puedo decir donde me dé la gana. En cualquier sitio donde me pregunto. Lo puedo decir aquí. Pero el director de una cadena queda en un programa de información. Eso está pasando. Digamos que lo que está ocurriendo con determinados espacios informativos, como es la prensa. La prensa se ha convertido en una cosa absolutamente abominable, sin ningún rigor. Las cabeceras no tienen valor. Se inventan la información. Fabrican información en las redacciones. A mí me han contado gente que trabaja en... Nunca se ha vivido estas situaciones. Nunca. Yo he vivido en la época de Franco. Esto no era así. Ni siquiera en la dictadura fascista. En la dictadura fascista había cosas que se censuraban. Y había cosas que se interpretaban. Pero esto de reunirse, fabricar noticias, inventarse historias, gilipolleces. Para acabar con la credibilidad de un medio tan importante como es la información. Y nada más no ha ocurrido casualmente ahora, espontáneamente. Ha ocurrido cuando también los periódicos y todos los medios de información pasan a formar parte de grandes corporaciones. Antes los periódicos eran negocios independientes. Tienen una línea editorial, pero era un negocio independiente que se acaba de informar. Ahora los periódicos son parte, son como un grano de arena de una montaña inmensa que son bancos y tal. Este mundo en el que nos ha tocado vivir que es la hostia de complicado. Entonces el periódico se convierte en una especie de títere. Y parte de la estrategia es desprestigiar a los medios de comunicación para que tengan el mismo valor que la media de los perros en las esquinas. Y una vez que se consigue eso, también se te puede meter todo lo demás. Porque no tienes ninguna referencia. ¿Cómo te guías? ¿Qué sabes que está pasando? ¿Qué pasa si esto hubiera podido ocurrir con el PP en el poder? ¿El qué? ¿La acampada de la Puerta del Sol? Sí, todo esto que está ocurriendo. No, tantos días no. La prueba evidente es en Cataluña. Ganan las elecciones y al día siguiente empiezan las hostias. No sé. Eso es un buen dato. Pero es que fue al día siguiente. No esperaron diez días así de cortesía. Pero además empiezan las hostias. El que da la orden es un señor que ya está metido en veinte delitos de corrupción. Quiero decir que es que lo que se está reclamando ahí no le afecta a todo el mundo por igual. Ni siquiera a todos los partidos por igual. Hay partidos políticos que están totalmente a favor de lo que hay. O sea, que quieren que la justicia no intervenga, que la corrupción sea la forma de acción política y perpetuarse en el poder a través del control de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo contrario de lo que se demanda en la Puerta del Sol. Pero hay partidos políticos que están por esa puta labor. No es que les vaya a salir los ojos. Es que en todo lo que esté en su mano van a intentar acabar con esta protesta, lógicamente. Porque es que les están dando en el bebé. Pues bueno, pues sí. Igual habría que pedir simplemente democracia. Y probablemente lo que haya no sea. A lo mejor es así. Se ha llegado al punto en el que ya va a haber una gente que va a ganar las elecciones generales sin programa. No es que ya no cumplan el programa. No tienen programa. Directamente han decidido no decir nada. ¿Por qué es que van a ganar de todos modos? Y no dicen nada. Quiero decir, ahora estamos viviendo una situación muy concreta donde ha habido unas elecciones. El Partido Popular ha arrasado. El líder de ese partido estaría ahora mismo dando la doctrina que él propugna para amarrar esa victoria. Ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Esto es completamente ridículo. Ha desaparecido. No se ofrece como alternativa real de poder. Porque no quieren decir lo que van a hacer. Y porque probablemente lo que van a hacer y lo que quieren hacer está absolutamente en contra de lo que se está demandando. Pero absolutamente, no más o menos en contra. Total y radicalmente en contra. Y aquí hay un problema muy gordo. Porque el problema es cómo se articula. ¿Quién capitaliza estas decisiones? Y como muy bien dices tú, ¿por qué lo que se promete en una campaña electoral no es de obligado cumplimiento para nadie? Esto es una cosa completamente ridícula. ¿Y qué puede hacer la ciudadanía para exigirlo? ¿Quién va a poner el control? Aquí el problema es que la clase política será mucha maña y es muy ágil a la hora de controlar todo lo ajeno. Pero es muy, muy reticente a ponerse controles a sí misma. ¿Por qué no se ponen penas de cárcel al que incumple? Porque es una verdadera estafa. Imaginemos que yo he votado a un partido político porque dice que va a comprar el teatro al Beníz. Como ya ha ocurrido, por ejemplo. Estaba en el programa político de un partido de una comunidad de Madrid. Y al día siguiente de ganar las elecciones lo ponen a la venta. Entonces, quiero decir, yo a lo mejor he votado solo por eso. O sea, ¿quién me devuelve a mí mi voto? ¿Quién me indemniza a mí porque entonces yo digo antes de yo hubiera votado Izquierda Unida o a Arribatasuna? A quien me dé la gana. ¿Por qué se hace una ley de partidos solo para un partido político? O sea, la ley de partidos está hecha a medida de un partido político, de los innumerables partidos políticos que tienen una trayectoria de delincuencia, de falta de responsabilidad y de mentira que tiende al infinito. Bueno, pues se hace una ley de partidos solo para uno, que encaja solo en el esquema de un partido político. Y arrasa esa ley de partidos. ¿Por qué? Porque es un partido que además pide la independencia para el País Vasco. Perfecto. Pero porque esa no se hace una ley de partidos seria, donde a un partido se le pueda inhabilitar por ir en contra de lo que ha prometido. O bien, si tiene que ir en contra de lo que ha prometido, puede convocarnos a las elecciones diciendo, señores, no puedo defender mi proyecto. Pues eso es muy noble. Yo me voy. Pero eso es absolutamente noble. Porque las circunstancias, o porque no me dejan en Europa, yo que sí. Pero eso es noble. Lo que no es noble es hacer lo contrario de lo que te han votado y con total impunidad. Y encima, conseguir más votos por ello. Yo no sé si para entonces esa gente tendrá la posibilidad de acceder al poder. Porque el poder sea accesible. Tengo hasta esa duda. Pero antes que esa generación, hay otra generación que ya ha nacido en la democracia y ya es adulta. Pero no ha sacralizado la democracia. Yo, por ejemplo, yo tengo 56 años y para mí la democracia era casi un mito frágil. Era como un niño burbuja. Porque yo he sido testigo de una dictadura, siendo mayor. Y yo he sido testigo de un golpe de Estado. Entonces, de alguna manera, hay un determinado sector de la población que se obliga a cumplir unas reglas del juego. Otro no, por lo que te he dicho antes. Es que hay mucha gente que le encantaría que aquí no hubiera democracia. Pero que no la hubiera habido nunca. Me refiero a gente que ahora está en puestos de poder y que ha dedicado toda su inteligencia y todos los mejores momentos de su vida, cuando estaban más activos, a que no la hubiera. Pero aquí hubo lo que llaman una transición. Y toda esa gente se quedó en las instituciones. Es decir, la justicia es la misma que encerraba y torturaba a la gente. Eso es muy complicado. Es muy delicado ponerle señalar con el dedo y meterle mano. Pero no se ha hecho. Entonces, toda esa gente está esperando también la oportunidad todavía. Y esto no son los cuentos de la Bolocelluetes. Es que están ahí. Y sacan la patita de vez en cuando. Se ven sorprendidos por las reacciones. Vuelvo a lo de antes. Se hace la versión definitiva de la historia de España y sale como dictadores, pero así se llama dictadores, a personas que han sido elegidas democráticamente en la Segunda República y salen como benefactores personas que han obtenido el poder a tiros, entrando en el Congreso a tiros. Y así han escrito la historia en el 2011. Estos señores son los de la Real Academia de Historia. Es decir, estaban ahí los mismos. Los mismos. Estos tíos, si aquí no hubiera democracia, estarían encantados. Ellos trabajan para que no lo hubiera habido. Se han jodido. Y apechudan. Pero eso es complicado. Por eso cuando tú me dices, no hará falta que una tercera generación... Bueno, vamos a ver si esa tercera generación accede. Porque no sabemos bien cómo va a terminar todo este tinglao. Lo que sí que está claro es que los que yo considero enemigos de la democracia reales, no amigos de la democracia ya, enemigos que trabajan para que aquí no haya democracia, están creciendo como la espuma. Pero van arrasando. En el último consejo del ministro del señor Aznar, no había ni uno que no hubiera estado, no hubiera sido ministro con Franco. Ninguno. Ni a Vales Cascos. Porque es que todos estos son absolutos nostálgicos. Ninguno. Entonces, yo estoy hablando de eso también. Entonces, yo con esa gente no cuento para nada. Porque no respetan la regla del juego, ni la van a respetar. No están en ello. En cuanto pueden, las transgreden, sí. De hecho, en su día se le dio mucha importancia, pero la tuvo. Que el presidente no se ha metido en una puta guerra sin más, sin más, sin contar con nadie. Si señores, estamos en una guerra. Joder, macho, eso es muy duro. No se puede. Otra cosa es que tú pertenezcas a la OTAN, ya no sé qué, ya lo equiparas. No tiene que ver. No tiene que ver. Que tú estés en la ONU, que estés en la OTAN. Con que tú, como país, le declaren la guerra a alguien. Pero, ¿quién es usted? Si esa es la mayor frustración. Cualquier tío que declara una guerra se tiene que marchar. Se tiene que ir. Bueno, es que, vamos a ver, el capitalismo es el sistema. La democracia es una forma de organizarse dentro del sistema capitalista. Pero es que el capitalismo es el sistema en el que estamos viviendo. Entonces, claro, allí está el gran problema. Y es que la voracidad de esa bestia es infinita. Esa bestia digiere todo lo que pille. Entonces, aquí hay grados de humanizar a la bestia. Nada más. Entonces, ahora está en una época totalmente salvaje porque puede. Porque el capitalismo alcanzó un techo de bienestar en Occidente. Cuidado, siempre estamos hablando del primer mundo todo el rato. A costa del tercer mundo, siempre. Pero que alcanza unas cotas de bienestar. Y cuando esas cotas de bienestar, porque una persona que cualquiera utiliza tal cantidad de elementos a su alrededor. Porque hablamos de Internet. Pero, claro, Internet no es una cosa que uno toca un teclado. Internet es un satélite que está dando vueltas. Y es un sistema de conexión súper sofisticado, con unos avances tecnológicos tremendos. Imagínate que alguien decide cortar eso de golpe, por ejemplo. El mundo se queda completamente en blanco. Pero te digo eso porque es que está todo. O sea, está el sistema de locomoción, el motor de explosión, las materias primas. Es un sistema muy complicado. Y hemos llegado a un estado de bienestar que simplemente el decorado, sin querer y sin darnos cuenta de nuestro ecosistema, es tan complicado, tan complicado, que cualquier quiebra mínima nos afecta mucho. No estamos acostumbrados a vivir en taparragos y descalzos. No lo estamos. Entonces, el miedo a eso es tremendo. Entonces, se ha alcanzado cuando ya le han dado, digamos que nos han hecho adictos de algo. De un entorno que no necesitamos en absoluto, pero del que ya no podemos salir. O sea, nos han dado la droga y ahora que somos adictos estamos en sus guerras. Esta es la puta realidad. Entonces, ese estado de bienestar, cuando han dicho, señores, lo han visto, sí. Pues ahora no les corresponde. Esto se ha acabado. Y además no hay para todos y el futuro es completamente distinto. Pues la gente se acojona. Y se hace muy conservadora. Se hace muy de lo que hay. Y se agarra como un clavo ardiendo porque piensa que lo siguiente es el caos y la destrucción del imperio. Entonces, el capitalismo juega una baza definitiva. Nos tiene cogidos por los putos huevos. Esa es la verdad. Pero a todos los niveles, a los políticos, por supuesto. Yo estuve inaugurando una televisión de una comunidad autónoma. Y me dice el presidente de la comunidad, tomando un café, me dice, joder, acabo de aprobar la construcción de no sé cuántas mil viviendas de protección oficial para jóvenes. Me acaban de llamar del banco diciendo que me olvide de la campaña electoral y de todo lo demás. O sea, te quiero decir que cuando tú hablas de hasta qué punto hay interconexión, no es que sea interconexión, es que el sistema es el capitalista. No estamos en otro. Hasta ese punto. Entonces, cualquier paso que tú das en algo que tú crees, automáticamente tienes una llamada al teléfono y dices, mañana no vas a estar ni tú ni nadie, muchacho. Sois interinos. Sois los putos administradores de esta finca porque yo os lo permito. Pero nosotros somos los dueños de la finca. Ese es el problema. No lo sé, alguien tiene que parar los pies a esa cosa a la que yo me he referido y decirle, porque al final esa cosa depende de nosotros. O sea, esa bestia que se alimenta de seres humanos, se alimenta de seres humanos. Entonces, si los seres humanos nos quitamos del plato, ¿qué pasa? A lo mejor no nos pueden comer. Entonces, ahí está el problema. Hay que decirles, señores, vamos a hacer las cosas de otra manera. Sin quebranto, sin dolor, sin crueldad y con las cartas sobre la mesa. Ese es el planteamiento. Entonces, humanizar ese capital y que sea asilvestrado. Yo no quiero ser visionario. Pues es una cosa que yo ya he discutido mucho también con otra gente. Cuando la caída del telón de acero, ahí había otra órbita que como eran países muy totalitarios, están muy denostados desde el punto de vista mediático. Pero eran los que ponían freno a esto, ¿sí? Cuando estos se quedaron sin el que les trincaba el cuello cada dos por tres y les decía, ¿tú qué pasa? ¿Que te estás poniendo chulito? A que te quedas sin petróleo. A que te quedas sin coltán. A que te quedas sin recursos para hacer tus ordenadores. Entonces, pues se ponían las pilas y se equilibraban. Ahora el capitalismo se ha quedado solo y no tiene quien le ponga un lastre. Entonces, se dispara. Se dispara y va a por todas porque le importa un carajo. Hay un axioma que decían los neoliberales, ahora se llaman neocons, que siempre le preguntan, pero dentro de 100 años, y siempre contestaban lo mismo, dentro de 100 años todos muertos. Como dicen, no, a mí no me... O sea, el que venga detrás, que arree. Pero ese no es el mundo en el que yo creo. Porque yo no quiero vivir aquí con una pistola a ver si vienen 40 tíos aquí, ni ahí, ni en ningún lado. Yo no quiero nada. Yo ya he visto, por ejemplo, la sociedad de... En Estados Unidos se ha visto hasta qué punto la cosa mediática hace que le interesen unas cosas, que se le haya perdido el perrito a una estrella de cine, eso puede ser importantísimo. Pero cosas gravísimas no salen nunca. De repente, un fin de semana hay 15 muertos a tiros, y eso no sale. Dicen, ya, pero es que esa gente vive en una ciudad, en una parte de la ciudad, donde vive otra gente que tiene que ir a trabajar todos los días, joder. Y les estáis obligando a vivir en la puta jungla a tiros. Y no es justo. Esa es la sociedad de los guetos, que es la que se propugna ahora. Los listos llegarán, y el que en esta sociedad, con estos recursos, no tiene acceso es porque es gilipollas, y entonces no merece estar. Ese es el planteamiento de los neoliberales. ¿Qué ocurre? Que entonces el mundo se divide en dos. Los que han llegado y los excluidos. Los excluidos forman guetos, y esto es una puta merienda de negros. Porque hay una cosa que la gente no valora, que es la paz social. Cuando vas con personas de otros países, te tomas unas cañas a las dos de la mañana en una terraza, y yo he estado con gente que me lo ha dicho, y dicen, joder, esto no ha pasado en mi país desde hace muchísimos años. O sea, que aquí no vayan a que no vengan cuatro tíos en cuatro coches con pistolas y nos frían a tiros, y nos quiten todo lo que tenemos, eso para mí es un milagro. Pues hay gente que vive así toda su vida. En guetos de ricos contra guetos de pobres. Y eso es a lo que tiende la sociedad y a mí no me gusta. Y entonces, esa paz social tiene un coste. Tiene un coste que se puede llamar de mil maneras. Unas ya son servicios sociales, que son prestaciones al desempleo, educación de calidad gratuita, asistencia sanitaria, todo eso. Todo eso hay que hacerlo. Porque si no, nos rodeamos de personas que nos quieren comer. Y eso no está bien. Si es que no nos toca estar entre ellas. A través de Internet, es complicado. Hay una cuestión de fe. Imagínate que alguien inventa una realidad terrible y se encarga de difundirla por Internet a lo bestia y se monta un pollo de una cosa que no existe. Eso no es una política ficción, ni muchísimo menos. Eso puede ocurrir mañana. Nosotros hicimos una cosa para ver cómo trabajaba determinado medio de comunicación que no contrastaba a las fuentes, que fue el famoso vídeo de la becaria. Joder, eso en un día hubo doscientas y pico mil bajadas. Eso es una barbaridad. Tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso. Solo necesitas fabricar una noticia suficientemente interesante. Entonces, eso es complicado. Yo creo que el sentido que tienen las cabeceras en... El periódico en papel, bueno, eso es más una cosa de usar y tirar en tanto la gente todavía se mueve por la ciudad y tiene tiempo libre. Probablemente el futuro, toda la información sea digital. Pero yo creo que siempre tendrá que haber una cabecera en la que uno tenga fe. Llámese una cabecera, llámese un logotipo, llámese una persona. Alguien te tiene que dar un grado de credibilidad de las cosas. Porque si no, yo digo ahora, bueno, pues el fulanito vende heroína en la puerta de los colegios. ¿Y qué hacen? Van y lo detienen. Pero probablemente si lo publica en portado de un periódico, sí interviene el fiscal de oficio. Esta es la gran diferencia. Entonces, el problema es cómo se controla también que esas cabeceras no utilicen ese poder que los ciudadanos les han dado solo para hacer su propio beneficio y sus propios intereses.